¿Qué es la rinocinusitis aguda? La rinocinusitis es una inflamación de la cavidad nasal y los senos paranasales que se clasifica en tanto aguda como en crónica. La rinocinusitis aguda es aquella inflamación que dura el periodo hasta que pasa la inflamación menos de 12 semanas. Y cuando ya pasamos las 12 semanas hablaríamos de una rinocinusitis crónica. Se sabe que en rinocinusitis aguda puede ser hasta esperable en adultos tener episodios entre 2 y 5 al año. Con respecto a la sinusitis crónica hay un estudio muy grande hecho acá en Europa del cual participamos que se estima que al menos un 10%, un 10,9% de la población en Europa presenta rinocinusitis crónica. Las causas más frecuentes en rinocinusitis aguda serían los virus. Generalmente se habla de que hay alrededor de unos 200 virus que pueden provocar esta enfermedad. Ahora cuando hablamos de sinusitis aguda bacteriana, las bacterias que serían las mismas bacterias que provocarían otitis y amigdalitis. Un gatillante exacto o un causante específico de sinusitis crónica al día de hoy no se ha encontrado. Se habla de que hay una desregulación ya tanto que puede ser producida por una bacteria o por un virus o por un agente externo contaminante y que esto genera un círculo vicioso y va gatillando la sinusitis crónica. Los síntomas más frecuentes de una rinocinusitis son obstrucción o congestión nasal, o sea que el paciente no pueda respirar por la nariz, asociado a rinorrea o mucosidad, que puede ser tanto anterior que vaya saliendo por la nariz o que el paciente note que vaya tragando mucosidad. También es muy importante preguntar siempre por la presencia de disminución del sentido del olfato, porque está muy asociado con la gravedad y específicamente más con poliposis nasal. El diagnóstico lo haríamos con los síntomas del paciente y con la endoscopia. Ahora, si nosotros sospecháramos alguna complicación o viéramos que el paciente va a requerir alguna intervención quirúrgica, lo que estaría indicado es hacer un escáner o una tomografía computarizada. A día de hoy, el tratamiento de una rinocinusitis aguda vírica sería un tratamiento sintomático con antiinflamatorios. Los últimos estudios han demostrado que los corticoides intranasales, o sea tópicos, dan una mejoría, acortan un poco la enfermedad. Y también es muy importante los lavados nasales con agua salina. En una sinusitis aguda bacteriana, evidentemente tendríamos que agregar un antibiótico. Y luego en la sinusitis crónica, al ser esto una enfermedad inflamatoria, el tratamiento de base son lavados nasales para limpiar toda la mucosidad y todas las sustancias inflamatorias, y luego corticoides tópicos intranasales. Lo más importante en estas enfermedades crónicas es la mantención del tratamiento y ser muy estricto a la hora de seguir la pauta terapéutica indicada por el médico tratante. Porque si logramos esto, el paciente va a estar estable y no se va a producir reagudizaciones, que son las más difíciles de tratar. Manteniendo la inflamación controlada, el paciente va a estar controlado y con una buena calidad de vida.